Quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. Decir que el personaje del medio, mirá la cara de alegría. Me siento bastante presionada. Sentí la tensión, sentí la tensión. Una cosa, vibra, vibra esto. ¿La estás sintiendo? Tenés al lado tuyo lo que muchas fans quieren. Vibra. Yo creo que son como, son los dos sex símbolos de la ciudad de la Plata. No, no. Lejos. Lejos también, claro, un poquito más lejos de la ciudad de la Plata. Ya se lo sumile. La ciudad de la Plata es de alrededores. El de izquierda, sí. Le damos la... Para mí, este chico, más que aquel. Ah, sí. Pero para mí es una cuestión de celos, ¿eh? Sí, sí. Tuyo. Sí, sí. O sea, vos querés que... No quiero que sea tan sexy. Ustedes se complementan porque aparte mirálos como vienen, ¿entendés? Tipo tweets ahí divinos. Te juro que nos mirábamos como... Yo también voy a... Flor no puede más mirar. ¿Puede ser que ustedes se encontraron para venir acá y dijeron que sí? Te juro que sí. Te lo juro. Hacemos sanguchitas, Flor. Ahorita. Lo peor es que cenamos juntos y me puse la camisa y me dice, tengo la misma camisa. Y yo, ya está. Es la única planchada que tenía. Ahí está. Ya está. No pasa nada. Ellos son Pablo Fava y Sebastián Margueritis de Apolo. Así que les damos la bienvenida. Un aplauso enorme. Que vienen cada vez que los invitamos. Nosotros tampoco nos ponemos pesados si no es que les decimos todos los días, chicos, vengan, chicos, vengan, chicos, vengan. Es que no se falda. No somos cargosos y tienen una gran carrera por delante. De hecho, están pasando un gran momento, un gran presente con esta banda que se llama Apolo. Estamos escuchando acá de fondo su nuevo tema Cero. Sí. ¿No? Y bueno, vamos a charlar un ratito con ellos de producción acá que nos han tirado data como para hacer picantes. Sí, a la productora le gusta mucho eso. Sí, le gusta. De los picantes. No sé, para mí tiene informantes también. Sí, tiene muchas cosas. Pero bueno, igual después le vamos a decir que nos vaya tirando preguntitas para hacerles porque ella es como que las tiene ahí preparaditas. ¿Vos, Flor, también los conocés a los chicos? Yo los reconozco. Que no sé si es bueno o malo. Sí, sí, tal cual. Yo tengo muchos días de ir amigo con los chicos. Sí, sí. Mucho hielito. Hielito. Hamos de hielito. No, no. Se han pasado hielito. Han pasado. Me he pasado hielito y hemos jugado a la momia. Estatua. Estatua. Y le pasamos hielito. Faba se quiere ir, ¿eh? No, esto se quiere ir. Hielito, ¿qué pasa? No te pongan. No, pasa que no la conozco en esta faceta, Flor. La estoy conociendo ahora. Ah, viste, descubrimos un talento. No, 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 me gusta. La productora acá, Agustina Cherabali, la puso acá y es un diamante en bruto que hay que pulir. Y ustedes ya lo están frotando, el diamante. ¿Ya la tienen ahí en el medio? Claro, si tiene entre dos. El tema es que nos frote mucho ella, viste, que las manos siempre arriba de la mesa. Sí, porque ella tiene una frase, esa de la pajita, como es la de la pajita, esa de que ella tiene una frase de ella, que es, la está buscando Marquitos. Eh, pará, ¿qué onda? Google. Sí, ya lo sabemos eso, Agustina, ya lo sabemos. No sé si se puede decir. ¿Qué vas a decir? Sí, pará, ¿qué vas a decir? No, no, no te puedo decir. Me encanta cómo llevan las cuerdas, Agustina. Sí, Agustina, maneja todo. Dirige la batuta. Maneja todo. Vos dale, vos dale. El que está lentos Marquitos, porque es un sonido que está maldito. Le dio dos wiki, Santiago de Arranca, de programa. Sí, claro. Ah, mirá que buena. Entonces, en realidad, en realidad, tanto hielito no puede haber pasado. Y no convidado, no convidado, eh. No, no, no. No puede haber pasado tanto hielito. Acá no se está pasando nada. No, nada está importante. Eh, pará, que yo no veo, boludo, me está recalando, nada. Vamos, vamos. Sí, me encanta ser pajita. Sí, me encanta ser pajita. No, pará, no, no, no. ¿Este dato es real? No, no. Pero qué pasa en el baño que el baño. Es real, es real. Es real, es real. Es real, pero mi... Muy real. Florencia, sos una mentirosa. Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Apolo? ¿Con nosotros? Ahí está, sigamos. Bien. Sigamos. Mejor no entrar en ciertos temas. Sí, no, no. No le iba a tocar el tema, pero bueno. ¿Qué es de Apolo últimamente? Porque, ¿cuánto hace que estuvieron ellos en el programa? Como en febrero, marzo Sí, a principios de año Y a partir de este programa Primer programa, dice Marquitos En los grandes momentos Siempre que nos invitaron venimos Después se olvidan, pero no pasa nada igual, venimos Yo quiero que me cante el oído Al llegar a Polo Llegó un personaje que nunca viene a la radio Yo lo banco Luciano Gallardo, lo banco muchísimo Creo que es presidente del club de fans de Pablo Fava Yo lo banco Del famoso, de ese tema que cantaba Pablo Cuando arrancó ¿Cómo es? Quiero escucharlo otra vez ¿Cuánto hace que no canta el fuiste tú? Fuiste tú Igualito, ese Pero a Luchi le sale mejor Las chicas no se acercan Las chicas van al güiro Qué feo eso del archivo No me gusta ¿Y siguen siendo así? Pero siempre Fuiste tú, fuiste tú Fíjate Fíjate lo que será la mina Que hasta el micrófono hace que se caiga ¿No? O sea Ya está Eso trasladado al humano ¿No? ¿Te la harás así? Que se te acerque Yo no sé Es pedido que se reaburren conmigo en la cama Bueno, también quiero ponerse que me caiga en la cara Está bien Pero bueno, vamos a ver un poquito de Apolo Sí, vamos Apolo Que nos cuenten un poquito de lo que están haciendo Esta banda de cumbia que revolucionó, digamos, el verano El verano de 2014 ¿Sí? Pegó un salto mediático bastante importante Estuvo en varios canales de televisión Salió por todos lados Con su nuevo vocalista en algún momento Que fue junto a Pablo Fava Luciano Estracera Ah, pará, déjame decir algo Sí Hoy me hablaron Sí Varias personas, no solo uno Me dijeron que Luciano Se dijo en la televisión No sé dónde Que ya no es más el cantante Nada, lo quiero aclarar Ahí querías un título vos Es mentira Ahí tenés un título Charabali Porque Charabali quería un título No, no, no En serio Pero me dijeron que había dejado de cantar Que se había dicho eso Y la verdad que nada que ver Lejos de eso Pero vos querés que venda el título Pone El novio de Janina Maradona Sigue cantando en Apolo Pero obvio Y lo confirmó Margaré Pero en ningún momento se A ver, nunca Estudios actualizados Acá manda Margaré 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 Hace como dos años Luciano Estracera es el novio de Janina Maradona ¿Vivís en un termoflor? ¿Dónde mierda vivís? Vive en un termoflor En una burbuja En una burbuja Acá Acá Un tal Gonzalo García Sí, ya sé quién es Fava te amo Ay, mirá Nunca una mina La madre Bueno, porque vos dijiste que se van al güiro Entre lucho Y García No, no Así no Le mandamos un beso igual Acá me están pasando que vos estás No Llama, Gonzá Llama, llama Que yo te la engancho Se nos casan No, no, no No hace falta Porque tiene el corazón bastante ocupado Me parece Ah, güey Fuego cruzado en Apolo Por eso se lo ve tan prolijo Igual sabes cuál es la diferencia Yo me hago cargo Por allá nos hacen cargo Ese es el problema No, no, no Digo Pará, pará Para que yo conozca a todos acá A mí no me metan en el medio Por favor ¿Vos también? No, no, no No, yo quiero decir que Pablo Favo está muy feliz Su corazón está contento Y me alegra mucho Me alegra mucho Por la persona que tiene al lado Me alegra mucho Siempre estuvo contento O sea que Nunca estuvo triste Las tres estrellas de Apolo Las tres comprometidas No, no, no Yo también Este sería el muchacho Que no lo termina de admitir ¿No? No, no, no No, no No, no Falta el legüero Falta el legüero Falta el legüero Falta que lo asuma en realidad Lo asuma No, no, no ¿Por qué? Se pone mal Se pone mal Se pone nervioso Yo me rearía No, jamás No se hizo cargo nunca De nada Pero no importa Una grupi ¿Qué le vas a buscar? ¿Qué le vas a buscar? ¿Qué le vas a buscar? ¿Qué le vas a tener claras? Una lista, tal vez ¿Viste? ¿Qué le vas a buscar? Él es más fácil decirle Muy bien Faba, Faba Bueno, dejemos un poquitito Los amores ahí Porque algunos los ponen incómodos Pero la cuestión es que ¿Qué es de la vida de Apolo Hoy en día, no? Quizás ya no los vemos Tanto por la tele Como los veíamos Hace unos meses Que están más tranquilos Están sacando temas nuevos ¿En qué se están pasando Hoy en día Para sacar temas nuevos? Este tema cero ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió Digamos, adaptarlo a su versión? No, lo que pasó es que A ver, hubo un golpe mediático Lo que fue a principio de año Después que vinimos acá Perdón, antes Porque fue en enero Que fue el tema con Dalma ¿Sí? Eso fue un primero algo Que posicionó por ahí a la banda Dentro de los medios Y después obviamente Lo que fue fuerte Fue el tema que hicimos Para el Mundial Con Diego Maradona En Dubái Que eso, sin lugar a duda Nos puso en un lugar muy alto Porque se firmó La representación del video Con Sony Music ¿Quién tira la chilena En el medio del desierto? Lucho Ah, ahí está Porque se ve una sombra ahí Una chilena A lo Oliver Atom No está trucada Bueno, ¿y? No está trucada Estábamos en el medio del desierto Eso fue Bueno, chicos Hagan algo Corrimos un ratito Jugamos Y después Lucho empezó a patear Yo atajaba Que hay una también Que paso volando Yo jugaba de cuatro ¿Cómo le gusta? No, estaba Justo de cuatro Como Griezmann Como Griezmann De siete abierto De siete abierto No, bueno Eso para ahí nos posicionó mucho también Sí Mediáticamente porque ¿Qué repercusión internacional? O sea, ¿qué cosas a ustedes les trajo este tema? El tema del Mundial Que usted diga Bueno, acá en Argentina Ya estamos acostumbrados En los medios ¿Alguna repercusión a nivel internacional? Que lo haya agregado gente de Italia Sí, mirá Hoy en día tenemos Un fan club Que son de México Y la verdad que Nos siguen más que nuestros familiares Es increíble No, no, fuera de jodas Y le queremos mandar un saludo Porque seguro nos están mirando ¿Ah, sí? A la gente ¿Cómo se llama el club de fans de México? Club Apolomex Apolomex Un saludo grande a Apolomex Los quiero Apolomex We love you Y le mando saludos también A Sandrita de Colombia Que siempre nos sigue También Bueno, tuvimos el fan club de Colombia Ahora están perdidas Me excita el nombre de Sandrita Siempre hay gente de Colombia Hay gente de otros países Por suerte Tengo la chicha inflamada Milu Sibes Sí, Milu Dice los estoy viendo Sí, bueno, le mandamos un beso Un beso grande ¿Esa no es internacional? No, no, es aflatense Ah, bueno Es aflatense Siempre está presente Pero la colombiana firmó Por eso te digo Ah, sí, firmó Bueno Y además de Por ejemplo ¿Qué cosas les ha traído este tema? Una, digamos Una exposición mundial Ah, primero Lo que trajo el tema Fue la representación Del tema Y del video Con Sony Music Que creo que es algo muy grande En cuanto a nivel musical Se firmó con Sony Por la representación Y reproducción del videoclip Que fue lo que lo hizo internacional No solo acá Sino que fue Sony Colombia Sony Centroamérica Sony México Sony lo que se te ocurra Chile Remedio Escalada Latinoamérica completo Todo Latinoamérica O sea, el tema sonó Por varios lugares Por todo el mundo Pasa que también Foxport tuvo la exclusividad Del tema La cortina del mundial Así que fue un mes Que en Fox Estuvo el mundial El tema Y Fox está en todo Latinoamérica Están todo Latinoamérica Bueno, y era la barrida O sea, las cortinas Era la de Ricky Martin Vida La nuestra Y ahora un tema más La de Shakira Más o menos Más o menos A mí se me No, fue un flash igual A mí me puede llegar A temblar el ojete Sí, no Es que yo todavía no lo creo No, estoy compartiendo cortina con Disfrutalo No, fue muy loco Y aparte lo que es Diego Maradona A nivel mundial Que la gente se interesó En el video por Diego Más allá de Sony Que hizo reproducción Por ejemplo Gente de Italia Escribía todo el tiempo Por lo que fue Diego Napoli Y demás Gente de Dubái Nosotros nos han agregado Gente de Dubái En árabe Pero bueno Maradona Es una sola palabra Y Maradona Mira Yo estuve en Dubái Cuando fuimos a filmar el clip Y fuimos a un evento Con Diego Un viernes a la tarde Y es Que él llegue a un lugar Y es Estás en Dubái Que no hay nada Que es toda gente Y entra Maradona Y estuvieron cuatro horas En un evento Gritándole Maradona O sea Es el eje central Del lugar donde pise Donde sea Y eso repercutió Obviamente a nivel mundial Para la banda Y para el tema Quiero hacer un paréntesis acá Porque al comentario De Gonzalo García Faba te amo Sorba Puso Si eran amantes En la época de ocio Yo tengo fotos Pero levantamos todos los Salieron todos Aparecieron Eso mismo Le mando un saludo a Sorba Y Sorba sabe la foto Que tiene usted Le pido por favor Que no revele nunca La cantidad de fotos De ver La foto que tiene Sorba Fue un año Que nos estuvo sacando fotos Hoy vi una foto De Sorba vieja Tenía una melena Sorba Ah si Se parecía Mirá vos ¿Cuánto haces Sorba? 2005 Pero melena Larga La foto decía En el laboratorio En el 2005 Era una melena Pelo A lo Pablo Lorescano Ah mirá vos Si terrible Pero bueno Internacionalmente Han pegado Digamos Y que se siente Para una persona Que por ahí arrancó O sea nosotros Los vimos arrancar Tocaban en un escenario En una banda Como para 200 personas Empezaron tocando Para 100 personas Si menos también En un ámbito De la plata Donde se puso de moda Este tema De la cumbia cover En el momento Salieron a Capital Federal Y dijeron Bueno Hasta acá llegamos Si siempre viendo Que pasaba Esto ya es mucho Y de buenas a primeras Se encontraron Haciendo un tema Que salió Junto a Shakira Si no O sea Junto a Y a Ricky Martin Como uno de los Tres temas del mundial En toda Latinoamérica Si Tener un canal Bebo También Que es importante Y lo que pasó También es O sea Vos pensá que Diego en su vida Grabó un tema En estudio Como lo hizo con nosotros Es la primera vez Que Maradona Grabó un tema musical Y nos presta La voz y la imagen Ya eso Es prestigio ¿Qué querés que te diga? O sea los amo Glorioso Fuerte No pero no podemos Ver más nada De verdad Y la entera disposición Que tuvo él con nosotros Nos abrió las puertas A la casa en Dubái Porque hay partes del video Donde él está cantando Es una habitación De la casa de él Y la verdad Que qué le puede decir Un tipo O sea Y cómo fue hermoso Fue una locura La grabación La pasaron bien Yo cuando me enteré Que viajaba a Dubái No dormí por una semana ¿Qué querés que te diga? O sea ustedes conocen Ustedes conocen El verdadero Diego Maradona Sí La intimidad Sí Está bien Si podemos compartir escenas A la familia Imagina Yo te puedo decir Que Claudia, Dalma, Yanina y Diego Son personas increíbles Que por ahí uno tiene un concepto Y nosotros tuvimos la suerte De conocerlos De entrar a la casa Que no es menos No conocerlos De entrar a la familia De vivir cosas de todos los días Y te das cuenta Que son gente como nosotros Incluso mejor que cualquier Boludo Por decir que te cruzás por la vida Pensando que es alguien Y tienen un perfil bajo Que la verdad Que es envidia O tendría que ser envidia Por lo menos con nosotros Siempre nos brindaron todo Y no Se han portado bien Y bueno Entonces Diego es un copado Y bueno Es Diego Armando Maradona Pero es el Diego No hay que olvidarse Es el Diego Y tiene sus Nosotros Acá me dice Chalabelli Que nosotros también Tenemos la canción del mundial ¿Cuál sería esta? La de La de Maxi Prado La de Maxi Prado La de Maxi La que cantó el Nachi Es el abuel Ay no Lo amo Nachi te amo El Nachi estaba con la fiebre mundialista Y cantaba el tema de Pitbull Pero bueno También tenemos el otro El de Maxi Prado Que ese era Temón Pero bueno Bueno Y lo que hay que destacar Es que los muchachos de Apolo Siendo uno de los temas De los tres temas del mundial Latinoamérica Vienen acá con nosotros A charlar Están acá con nosotros Vienen por mí Están en el medio Vienen por mí La tienen a Flor en el medio Ustedes piensan que vienen por ustedes Vienen por mí No, no Las dos Flor o no Las dos Flor Sí, pero bueno Acá yo Gustan de nosotros Esta Flor hoy vestida de azafata Del avión de Playboy En cualquier momento arranca con el avión ¿Eh? Arranca con las monotas Sí, arranca a decirte Para allá, para allá Bueno Y haber ido a Dubái ¿Qué se encontraron en Dubái? Aparte del edificio más alto del mundo Todo lo que te encontrás en Dubái Es mucho O sea Te lo puedo contar Yo miré fotos antes de ir Para ver a dónde íbamos a ir Y cuando llegaste Sorprende más de lo que Vos pensás que en 30 años Era una ciudad futurista Arriba de un desierto Y si O sea Es todo excesivo Excesivo es de Vas por una autopista Y te pasan tres Ferrari juntas Sí, totalmente Ves Rolls Royce Ves Maserati En mi vida había visto una Maserati Lo ves al Digamos al rey Sí, el jeque El jeque Con las gafas de Ray O sea En las publicidades Aparte por ejemplo Lo que vos tenés acá La publicidad de un auto Cero kilómetros Allá tenés un Maserati ¿Entendés? Te avisan el Maserati que viene Y es ¿Cómo te puedo explicar? Aparte tenés Estás en el desierto Tenés 50 grados Y tenés playa Tenés desierto Tenés una pista de patinaje Entre un shopping De hielo La gente está con la pera Y me tenés amigos Claro ¿Siguen estando en ese shopping Los cartelitos de prohibido abrazarse? Sí ¿Siguen estando? En algunos locales Besarse Prohibido besarse Cuando yo fui Cuando yo fui a Dubái Estaban los de abrazarse No, ahí decían No se puede No besarse Han avanzado No, no, Flor Nos encierran Han avanzado un poco Yo fui en el Pero hay que abrazarse Y besarse Igual la cultura de ellos Obvio Ay, me estás cargando Los viernes Los viernes No se toma alcohol Los viernes no se puede tomar alcohol No, es una cultura A ver Estábamos en la pileta del hotel Por ejemplo Y las minas Están metidas con el tul Adelante de la pileta Yo es algo que vi Que vos decís Pero a mí me gusta la micro de guía Los boliches Los boliches y los bares Solamente en los hoteles Porque es considerado Territorio extranjero Porque la verdad que Filmar se filmaba O muy temprano Porque vos pensás Que a las 8 de la mañana Tenés 40 grados No salieron nunca No, 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 no Pero lo que pasa es A las 8 de la mañana Tenés 40 grados En serio ¿Por qué lo dejaron a Margarita? Me tiraron acá Te damos el espacio Marcaré 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 Te damos el espacio Para que hagas la queja Correspondiente Me dejaron acá No sé De garpe De garpe No, no, no Obvio Apoyando al equipo Era imposible una persona más viajar Los costos son elevadísimos Es un costo elevadísimo Esta tragó leche hace 5 minutos No, no Es todo Esta tragó leche hace 5 minutos ¿Quién? Tragó leche hace 5 minutos Dice Chenoval No, no sé No sé Hermoso Se hace cargo Igual es un lugar que está hecho Es todo aire acondicionado Casi ni andás en la calle Es todo pasadizos internos Que te subís El tren tiene aire acondicionado Y es automático No tienen chofer O sea, es otro mundo Las mujeres están todas Con pelos No todas Fueron ahí a la palmera Fuimos a la palmera Al hotel de 7 estrellas Diego vive en una zona residencial Cerca de la palmera Así que Lucho les hizo la guía, ¿no? No, sí Igual Sí, sí Había estado por estudiantes Por la final de estudiantes Cuando había ido Y después había viajado A otra oportunidad Y ahora Ya había ido con Janine una vez Y volvió a ir Había estado Pero igual ahí Nos manejamos con el chofer de Diego Porque es imposible Manejarte en Dubái Igual Tranquilo, ¿no? Yo hablaba inglés Y con el inglés Te manejás bárbaro Tiene los dos idiomas Completamente asimilados Viste que hay algo muy loco Que por lo menos Cuando fui yo El español no lo registra No No tienen ni idea Vengamos que trabajan Del petróleo Sí, por eso te digo Pero es increíble Yo te puedo decir Que vas caminando Y se te abre la boca Cada dos minutos Y cuando te acostumbrás Te pasa un R8 por al lado Un R8 Vale un millón y medio dólares Y ya te trabajo con los autos Pero vos sabés lo que Se te abre la boca Cada dos minutos Toda con los tubles Y de repente Y trago Y va a salir Entangada ¿Aguien es si hombre es tatuado? No, no Igual Ah, ojá que mate Ahí en Dubái Lo que pasa es que hay muchos extranjeros El extranjero tiene una vida común Vos por ejemplo Si te hago yo con todos mis tatuajes No pasa nada No, porque a ver Vos hay lugares que no podés entrar De musculosa por ejemplo Ah, ok No podés entrar de pantalón corto A un estadio de fútbol No puede entrar una mujer Pero después en tu casa Estás como querés A un estadio de fútbol No, no pueden entrar las mujeres ¿Y te pasó ir caminando por la calle Y que de la nada Se te agacha uno adelante Y se te pone a rezar Mirando la meca? Es terrible Hay mecas ¿Terroristas? ¿No vieron? No, por Dios Los hoteles tienen iglesias O sea, tienen el lugar para rezar Todos los hoteles A una hora toca una campana O sea, son muy religiosos Y tenés mina Por ejemplo En el evento que fuimos con Diego Que era un evento de polo Las mujeres de los jeques Son mujeres como las de acá Minifalda y escote Claro, porque están compradas Porque no son de ahí Claro Tienen su religión Ahora después Pasaban los tipos Con cinco minas Todas tapadas Y las cinco eran del tipo Y según la escala Una va adelante O sea, tienen Es otra vida Además, de hecho Se pueden separar Pero la ex esposa Continúa siendo del jeque Uno o dos años después De que se separan A ver, la religión Estando ahí Tampoco la entendés A mí me parece una locura Que en el año que estamos Sí, muy machista Muy machista Las mujeres no pueden mostrar nada Y los hombres andan como quieran Yo voy y hago revolution Voten por flores Igual hay una realidad Para hacer Los árabes Para tener varias mujeres Tienen que tenerlas A todas por igual Totalmente O sea, no te puede tener A vos más o menos Y la otra muy bien No puede haber preferencias Y sabés que me enteré también O sea, a vos te cojo Un poquito más caquilla No, claro Eso no se puede Igual es bueno Que no Eso no se puede No usufructo en la monogamia Eso para mí es genial Las patentes de los autos Por ejemplo Yo no lo sabía Me contaba Lucho Que según el número De la patente A número más chico Son más poderosos Entonces compran la patente El G que tiene en el auto La patente 1 ¿Me explico? Claro Si vos tenés la 20 Es porque tenés muchísima Hay 19 más poderosos que vos La pagás ¿Entendés? Y así Mil O sea, hay 50 mil Mucha frivolidad Sí ¿Qué tendríamos nosotros? Quién tiene más Quién tiene menos Hay una ostentación muy grande Bueno, pero yo nací Con esa crianza Sí Pero salir de una tele Que haya una Ferrari Parada ahí Como así Pero no pueden salir los viernes Muchachos, no pueden salir los viernes Ya está Es otro mundo Igual es otro mundo Completamente distinto Sí, obvio Pero bueno Es una locura Volvamos a Apolo Volvamos ¿Qué es lo que le depara a Apolo De aquí en adelante? No, mirá Estuvimos en Bariloche ¿Cómo te safé, no, Pauli? Sí No, me quedé sin idea No, que estuvimos en Bariloche Hace poquito Haciendo una gira allá Así que El fin de semana pasado En Capital Y bueno, ahora estamos ¿En dónde? ¿En qué parte de Capital? ¿En qué boliche? En San Telmo En Museo Club Museo Sí Hermoso Sí, grande Enorme Lo fuimos a ver ahí Sí, seguro Sí, sí, sí Museo Mese que es parecido A Palacio Alcina Así la estructura Es igual De los dos lados para arriba Tiene tres pisos Tal cual Y bueno, nada Sacamos el tema cero Que lo estrenamos ayer Es un tema que ya lo habíamos grabado Hace un tiempito Y lo teníamos medio ahí Como para tirar En algún momento Aprovechamos también Para que la gente La gente La realidad es que la gente Siempre quiere escuchar algo nuevo Ya quiere escuchar otro Sacamos una serie Y ya quiere escuchar La exigencia quizás es Ay, yo quiero escuchar otro Nuevo Bueno, por eso Entonces estamos haciendo temas propios Para mechar Claro, tenemos ya como Cuatro o cinco grabados Que bueno, también lo vamos a tratar De sacar en un disco Es la idea Es hacer un disco Con temas propios Y mechar algún Que otro cover Pero bueno, estamos laburando Mucho en eso Entonces por ahí Quizás estamos un poco Desaparecidos Por así decirlo De los escenarios Que también tratamos de hacerlo Porque no podemos dejar de estar Pero estamos laburando Mucho de fondo Que eso también O sea, están esperando El momento para salir con todo Y es que sí Y salen con todo Y fíjate que la última vez Que estuvimos callados Salimos con un video con Para el Mundial Con el Diego Y después de eso ¿Qué haces? Salís con Cristiano Y con Messi Uno de cada lado Siempre hay más, chicos No, no, sí, sí Obvio Yo creo que un tema propio Como banda Es lo que necesitamos Acá, digamos Como para ir dando un cierre A la entrevista Y dejarlos tranquilos A los pibes Hoy salen chicos Vamos a tomar algo Tranquilo Vamos todos juntos Tranquitos Y hoy nos vamos todos A tomar algo Yo lo llevo Nosotros de acá Nosotros de acá Nos vamos a ir Salimos todos juntos Que están recién llegados De Duay Aparte de los viernes No, vamos a ir a Santo Pecado Porque el viernes que viene Yo hago un acústico Y también que de paso Los invito Bueno, eso Eso, contanos No, yo voy a hacer Un acústico con mi hermana El viernes 29 Y con vos En Santo Pecado Así que están todos invitados Muy bien Se dice que andás muy bien Con el micrófono en la mano ¿Qué? Está bien, está bien Así que Pablito Fava No solamente canta con Apolo Sino también que se manda Un acústico Así que toda la gente Que le gusta Apolo Y le gusta cuando canta Pablito Fava Lo puede venir a ver Y nosotros le queremos Meter un poquito de presión Porque a fin de año Vamos a hacer la cena Y vos sabés que Para fin de año Tenemos todo cerrado No tenemos ningún puto lugar Me chupo un huevo No, pero no es fin de año No es fin de año Es noviembre Ah, peor No, peor Diciembre estábamos más tranquilos Igual es que los chicos de Apolo No, pero la gente piensa Que es la fiesta de fin de año La foto principal Cortando la torta Estuvimos hablando De hacerla en noviembre Porque en diciembre Ya se complicó La idea es hacer Cena de gala En algún salón De Pep Pasando el plumero Y la idea es hacer Una linda fiesta Un programa en vivo Es de un salón de fiesta Tipo cumpleaños de 15 Tipo casamiento Así En vivo Cena de gala En vivo Y después de la cena Sigue la fiesta Y la idea sería Contar con ustedes Para una entrevista Que se yo Y se puede hacer Un tema de algún tema Y si no se puede tocar Cantar algún acústico Pablito Fava Quizá Algo vamos a hacer Sony no permite Que lo manejen ellos Pero Canta Bailarinas Canta Padulo Algo vamos a hacer No se preocupen Algo vamos a hacer De alguna forma vamos a estar Como estuvimos Vamos a hablar con toda La gente poderosa De la ciudad de La Plata Con la gente de Apolo Con la gente de Destroy Ya están charlados Muchos están charlados Con la gente del gimnasio De Los Naranjos O sea vamos a buscar Por todos los ámbitos Vamos a buscar gente Como para que sea La fiesta del año Para cerrar el año ¿Cómo? Caño Plas Caño Plas Tenés conocidos ahí Los podemos meter No hay problema Esa es la dueña ¿Vos sos la dueña Caño Plas? Ah Mirá vos Marquito Tenemos la dueña Mirá vos ¿Cómo todavía no cerraste El sponsor ¿Cómo lo cerraste Con razón la emoción Ahí con el tema De no El alejante de color El caño Caño Nunca me hice bola Caño 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 Cogito Cogito Te 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 Nunca me hice bola Así que de la mano De la mano De Pasando el Plumero Y Grupo Keops FM Keops 90.1 La idea es cerrar el año De la mejor manera posible Así que bueno A los chicos de Apolo La verdad Siempre es increíble Ternos acá con nosotros Tampoco les queremos Romper las pelotas Preguntarle tantas cosas Como pregunta Charabali Porque Charabali Se quiere meter en lo profundo Quiere meter el dedo Con la llaga Los quiero Por favor Déjenla trabajar Es verdad Igual la banco también Yo la entiendo Si vos ves las cosas Que había que preguntar A ver Pregunta una Nos bancamos una ¿Te aseguro? Agus Te censuraron mal ¿Vos querés una picante? Te bancamos una Preguntale a Faba Dice acá Para Para Dale Dale Dicilo Dicilo Te hicimos a Far Ahora si querés Yo te la pregunto Vos me la estás pidiendo Preguntale a Faba Si no estás saliendo Con la mejor amiga de Margaritis Yo digo que sí Margaritis responde Margarita responde Yo respondo sí Con Agus Un beso para vos Un beso para vos Preguntale a Faba Eso Agus Yo fui tu amiga Agus Te lo digo Yo te lo digo O sea que lo está reconociendo Sí, sí, sí Lo está reconociendo Bien ¿Alguna para el señor? Había para el señor No Ay bueno, bueno Él salió con mi prima Yo tengo una Pero no quiero que se mequiló Ah bueno, pero acá es todos contra todos Ah vos tenés Vos tenés Y por ahí le podríamos Pero vos también sos conductor Pablo, dale No, 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 por favor Acá estoy como invitado No, no, dale Matale, matale Pero nosotros te cedemos el rol Como para que le pides a una No, no, no Estoy soltero chicos Quieren saberlo El sex symbol de Apolo Seba está con alguien No, estoy soltero Estás con alguien Lo que pasa es que Seba Seba lo que tiene es que está ¿Cómo te puedo explicar? Como una colmena, viste Él es la abeja reina Y está así Viste, por acá, por acá, por acá Y nunca define, viste Y va pateando Igual tenés que tener cuidado Con esa estrategia Porque si vos tenés todo Va a llegar un momento En el que no tengas nada Es lo que yo le digo Pero bueno Manejate Se puso en el personaje Está mintiendo Flor, gracias por el consejo Acá tengo una de Charabali Acá tengo una de Charabali Acá Charabali me tiró No, no, gracias por el Pasa que con esta Ey, lo mando preso con esta Sí, mandalo preso Acá dice No, no, no No se puede Sí, sí, mandé No, no se puede A ver Yo lo mando preso No, no se puede Sí, sí, se puede ¿Ah, sí? ¿Vos saliste con una chica De muy poca edad? Cuando estaba Una bomba Una bomba Chicos, cuando ustedes venían Al programa que no estaba Charabali La pasaban bien Ahora Pero igual escuchá Yo se la banqué en su momento Chicos, Violeta ¿Cuántos años tiene? 17 ahora ¿Qué? Pero escuchá Yo le dije Te consigo un buen abogado Sale con Peter Peter Lanzani Ah, me asusté Peter Ay, pobre Violeta No, sí, en algún momento Puede llegar a ser que sí ¿Qué puede llegar? Sin saberlo Como Memo El de los guachiturros Como el de los guachiturros Que no sabía ¿Ves que no se hace cargo de nada? Yo dije sí, viejo Decí que sí Sí Ahí está, listo No es tan difícil Historia de mi pasado Pero a lo que voy Nunca se hace cargo de nada Él recalca y tira O sea, en el pasado ¿Cuál lejano? Un mes No Bueno, dos semanas Tenés cuidado Seba, tenés cuidado ¿Fue hace poquito Charabani esto? ¿Pero por qué sabe tanto Charabani? Charabani Hola ¿Fue este año? ¿Fue este año? ¿Fue este año? Fue este año Bueno, déjalo ahí Sí, porque si no viene la policía Al patrullero Escuchame que la azafata Empieza a acomodar acá En los asientos Sí, ahí está Bueno, la verdad que Gracias enormes Porque Apolo vino a nuestro programa Siempre los chicos Vienen a estar con nosotros Un ratito acá Por más que la estén rompiendo Aparte es una charlita linda Suspendió una cena, viejo Por venir Ahí está Quiero que sepan que los tenemos en cuenta No, no, no O sea, bueno O sea, un bajón Me lo está echando en cara fuerte Pero hoy, escuchame Además de ir a Santo Pecado Pueden venir a tomarse algo con nosotros Un rato Y nosotros le invitamos un champán Yo lo que te quiero decir Es que Tengan en cuenta Que son una prioridad Para no ser Seba me dijo Me invitaron De los plumeros Le dije Bueno, vamos Le dije Primero le dije no Y después le dije no Cualquier mina Cualquier mina te diría Me lo estás echando en cara Y nosotros decimos Gracias Somos hombres nosotros Lo que vos estás diciendo Lo que vos estás diciendo Es como decir Chicos Los bancamos Los bancamos Por eso estamos acá Gracias por venir Gracias por la invitación Bueno, muchas gracias A los chicos de Apolo A Sebastián Margarita Y a Pablo Fava Un saludo para todo El resto de la banda Para todo el resto de la banda Y les dejamos el tema Gracias por pasarlo Casi Casi te arrodillaste Epa Epa Pero eso es algo Que no te cuesta tanto Chela Mira Seba Que bueno Que bueno te invitan a un programa Y Igual tiene un don Para que se le arrodillen Las chicas A ver Toma la fama Toma Pero no es mala fama Pero para mi es una gran fama Yo me voy acá Tengo la mala fama Te la estás subiendo Mirá que todos te conocimos Hace muchos años atrás Igual Miento Miento Igual yo quiero aclarar Esta es una gran entrevista Para las fanáticas Viste Porque acá se están distendidos Se ríen Es la Las 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 A la Gigi Le gusta A la Gigi Le gusta 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 Ah preguntales eso ¿Quieres cerrar con eso? Palaje 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 Acá Flor Acá Flor le gustaría preguntar ¿Se permite un pedacito de ¿Se permite un pedacito de dedo? No No Nunca Listo Cerramos tema No Es un tema que lo tengo Demasiado Demasiado rechazo Pero demasiado Por eso el nunca Respetemos Sí Te lo cierra Te corta Cierra ahí No te dejo llegar Pero sí la pasadita La pasadita Esa no es problema Eso se ve Bueno pero si pasa Eso se ve No se ve Si pasa pasó Acá están diciendo afuera Que es ludoso Les quiero contar algo Yo me saqué un chicle Cuando entré Y lo apoyé en la mesa En un papel Hermoso No 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 ¿Qué hace? ¿Quién fue? Él fue Él apoyó el chicle Tu propio apoyó el chicle Me olvidé que estaba Igual hizo todo lo posible Para sacar el tema del dedo Pará Sí Olvidate Pero es el primero que llega a una cena Agustina A todas las fanáticas de Apolo Le decimos que ni a Sebastián Margaritis Ni a Pablo Pava No nos gusta No nos gusta No nos gusta Urguetear Por ahí No, no, no Ni lengua Ni Ah lengua tampoco No No Si dice que no Si dice que no Porque probó Ahí está Beso negro Beso negro Bueno Muchas gracias a la gente de Apolo Marquitos Ponemos un de mitad de ellos Para el tema cero Que es el nuevo tema que sacaron Y esperamos que cuando saquen el nuevo También Lo tengamos acá Gracias y éxitos a ustedes Como siempre Muchas gracias chicos Gracias